Si en tu vista vía gris, tranquila, haré canciones para ver si así consigo hacerte sonreír. Si lo que quieres es subir, cantar, cantar, haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da, no volver a verte nunca más. Creo en la libertad en mi ventana, te veo, pero no está lloviendo. Rezas que un reflejo de mi pensamiento me he hecho darme los ojos. Yo solo quiero que te salen, no digas que es donde estés, que si me falta nadie, no yo te lo daré. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, aunque no te puedo ver. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, aunque no te puedo ver. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, aunque no te puedo ver. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, aunque no te puedo ver. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, álame, te estás escuchando, álame, te estás escuchando. Y si te sientes sola, álame, te estás escuchando, aunque no te puedo ver. Aunque no te puedo ver.